Le quiero mostrar estas imágenes de lo que le reportábamos esta mañana en Oaxaca, donde se lleva a cabo hoy la evaluación de maestros. Esto es en la mañana, ya hace unos momentos nos enlazamos a Oaxaca y las cosas en este momento están en calma, pero esta es un pequeño enfrentamiento que se registró esta mañana. En este momento más de 3.000 maestros, entre 3.000 y 5.000 maestros están presentando este examen docente. Así que los reunieron a todos en un recinto donde están presentando el examen. Esto, les decía yo, se dio en la mañana. Hace un momento nos enlazamos hasta Oaxaca y en este momento está todo en calma. Oiga, le agradezco muchísimo, como siempre, que nos acompañen. Se nos acabó el tiempo.